Buenas noches gente, nuevo Tori Pampa, edición cuarentena, esta cuarentena que no termina nunca, seguimos confinados en nuestras casas y en esta ocasión vamos a tener a un muchacho periodista, él, ya nos va a contar quién es, su nombre es Nicolás Rosicky, se lo conoce como Nico Rosicky y es uno de los administradores y responsables de la página Lo Inventó Perón. Bienvenido, Nico, a Tori Pampa, ahora formalmente, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias Pablo por la invitación y acá estamos para charlar de lo que estuvimos conversando antes, por ahí un poco en privado, ¿no? Sí, tuvimos algunas charlas, como siempre digo, yo siempre arranco las relaciones, las arranco de la peor manera y después terminamos, pero ojo, es toda la vida, fue igual, ¿eh? Con los que empiezo bien, termino mal, y con los que empiezo mal, terminamos como chancho. Es como diciendo, ¿viste? Mostrando quién saca el pecho primero, ¿viste? Ya sé, claro, sí, sí. Así es. Bueno, Nico, contanos un poquito a la gente que nos está viendo, todos oyentes, la mayoría de Tori Pampa, espero que alguno de Lo Inventó Perón, será bienvenido también, aunque no compartamos todas las ideas. ¿Quién es Nicolás Rosicky? Contanos. Bueno, mi nombre en realidad es, mi apellido es un poco más largo, tienen 19 letras, tres de ellas son locales, así que por eso soy Rosicky, como para hacerlo un poco más elegible. ¿El nombre artístico sería? No, sí, para que lo lean un poco mejor y evitarme, ¿cómo se dice eso, viste? Lo puse más o menos fonéticamente como suena para que no genere confusiones y no desviar las conversaciones. Soy un periodista ahora, he hecho de todo en la vida, he trabajado de cocinero, he laburado en una panchería en Villa del Parque, he laburado en oficina, he vendido pan relleno por la calle. Un montón de cosas en la vida, nunca en la Universidad de Sociales igualmente, vendí pan relleno, eso vale la pena aclarar. Y bueno, siempre también haciendo formas de periodismo, de escrito, sobre todo radial, siempre me gustó mucho la radio y hace ya 15, 16 años que trabajo en Radio Nacional, primero en Radio Nacional Buenos Aires y ya hace 5 años que estoy en Radio Nacional Neuquén, vivo en la localidad de Plotier, es una ciudad pegada, casi parte de la ciudad de Neuquén en la actualidad, es casi una continuidad, queda 5 kilómetros, digamos, 10 kilómetros de la ciudad de Neuquén y laburo allá, laburo en la ciudad, ahora no, ahora laburo desde casa. Y bueno, peronista desde que tengo memoria, por lo menos. ¿Peronista de nacimiento de Fibó? Mirá, el primer recuerdo político que tengo de mi vida es la campaña, yo tengo 42, yo soy del 78. El primer recuerdo político que tengo de mi vida es la campaña del 83, la campaña de, digamos, lo que fue Alfonsín contra Luder. Y me acuerdo de haberle preguntado a mi viejo por qué todo el mundo hablaba mal de Perón, por qué todos lo insultaban a Perón. Lo que habrá sido la campaña para Alfonsín, no me quiero imaginar lo que habrá sido la campaña de los medios para Alfonsín. Realmente no la recuerdo, pero lo imagino, ¿no? Y la verdad tampoco me acuerdo qué es lo que me dijo mi papá. Mi viejo, un empleado, un laburante de toda la vida, militante en su momento de la juventud y todo, pero no, uno más, un argentino. No me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo que salí de ahí peronista convencido para siempre, digamos. Me debe haber dicho algo, me debe haber tocado algún lugar en ese pibe de 5 años, algún lugar, ese lugar que solo pueden tocar los movimientos, ¿no? Como el peronismo, que te tocan el lugar exacto donde tiene que ser. Y ya de ahí me cuenta mi mamá que a partir de ahí yo andaba rayando toda la pared con la B y la P, digamos, y después bueno, mi adolescencia fue en pleno menemismo, así que ahí fue medio difícil. En su momento tuve obviamente pruebas de fe, mi peronismo tuvo sus pruebas de fe, como todas las buenas creencias, como todos los buenos dogmas para mí. En algún momento tu fe es probada, en algún momento hasta llegás a dudar, ¿no? De si realmente creés en eso, pero también después llega el momento en donde eso echa las raíces en la buena tierra y, bueno, peronista casi más que cualquier otra cosa. Antes te hubiera dicho más que cualquier otra cosa, desde que soy papá, por ahí, uno dice, soy tan papá como soy peronista. Ser padre me identifica tanto como ser peronista, ¿no? Y no puedo decidir una cosa de la otra, o sea, intento ser un padre peronista también, obviamente. Un papá peronista. Sí, no, pero es que existe eso, ¿viste? Un personaje para Capusoto acaba de inventar, papá peronista. No, no, existe, existe eso, pero existe de verdad, existe de verdad cuando vos tenés que explicarle cosas al pibe y el peronismo te sirve, la comunidad organizada te sirve para explicar, cuando, ¿entendés? En determinada edad, no le vas a decir al pibe cuando tiene cuatro, pero tengo uno que tiene siete ya. Y cuando hay que levantar la mesa, o cuando hay que ordenar, o lo que sea, vos le decís, no, pero ¿sabes lo que pasa? Cada uno tiene que hacer su parte para que la cosa ande lo mejor posible. Eso es una comunidad organizada, o es una base, o es mucho más profundo. Pero para un pibe de siete años, y lo entienden, no es que no lo entiendan, los pibes, yo tengo la idea, aparte, de que todos los pibes nacen peronistas. Y que después, bueno, hay circunstancias que los pueden alejar, ¿viste? A cualquiera le puede tocar nacer en alguna familia complicada, pero yo tengo la idea de que cuando nacés, nacés al mundo, si nacés en esta tierra, nacés peronista. Ajá. Bueno, es una teoría. Sí, tengo muchas veces. Yo no te digo, mirá, yo suscribo en varias de las cosas que decís, como lo hablamos la otra vez, yo fui peronista, y vos me decís, no, no, si fuiste peronista no te puedo decir, no, lo que yo soy sincero en decir que hoy no soy un militante de la causa, porque me fui, soy un militante de la causa nacional, o sea, yo hoy pongo primero la patria, o sea, sería el Perón del 70, ¿no? Cuando dice que para un argentino no hay mejor que otro argentino, otra hora era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ¿no? Claro, que también coincide con los tiempos históricos, digamos, cuando Perón tiene que consolidar el primer movimiento, obviamente tiene que cerrar filas, y ahí nace él, o yo entiendo eso, no soy exégeta de Perón porque no me da, pero yo lo que le entiendo al Perón del 45 es, para un peronista no hay nada mejor, que también está relacionado con otra cosa que por ahí, cuando uno le dice al maquilombo, cuando Perón dice a los amigos todos, los enemigos ni justicia, en realidad está consolidando un movimiento hacia adentro, si uno ve los movimientos de Perón, lo de fuera de la ley nada, es mucho más coincidente dentro de la ley, todo fuera de la ley nada, coincide mucho más con la línea de conducta de Perón, por ejemplo, después de los bombardeos del 55, ¿no? Pero creo que el Perón que dice para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, tiene que ver con la consolidación interna del movimiento, en el 70 cuando el movimiento ya está consolidado, puede salir a decir, bueno, no, ya está, el movimiento ya está seguro, ahora para un argentino es nada mejor que otro argentino. Sí, yo en eso coincido, calculo que lo que había que buscar en ese momento es, voy a decir una palabra que hoy es totalmente atacada y odiada, con justificación, que es el fanatismo, yo varias veces quise explicar qué es ser fanático desde la parte buena de la palabra, lo que pasa es que hoy vemos el fanatismo a veces desde lo malo, uno es fanático de algo de lo que cree realmente, o sea, cree que eso es lo necesario para poder llevar adelante un estilo de vida. Nadie realiza... Perdón, perdón, no hablaba, no hablaba, no hablaba... No, 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 dale, dale, dale. Digo que nadie realiza una mejor defensa ni más encendida del fanatismo que Eva Perón, ¿no? Digo, Eva Perón dice que ella quiere a los fanáticos y después se encarga de aclarar de cualquier signo. Yo, no llego ni a los talones, pero soy al que le toca hablar, creo que hay dos, hay grandes rasgos, en realidad muchos más, pero hay dos formas de fanatismo. Hay una forma de fanatismo que busca, digamos, eliminar al que no forma parte del nosotros, ¿no? Y creo que hay otro fanatismo en el cual yo me siento más cómodo, que es el que busca no convencer al otro de que venga, sino convencer al otro de que ya está acá, pero todavía no se dio cuenta, ¿sí? Esa famosa frase de Perón de... no sé si es de Perón, esa es... Bueno, la de Peronistas somos todos, pero hay algunos que todavía no se dieron cuenta. Bueno, eso también es fanatismo, mi forma de fanatismo es esa. Yo soy fanático en el sentido de que soy medio monotemático, en el sentido de que cualquier, en cualquier situación que esté, y por más que muchas veces eso me traiga problemas, alguien dice no, porque Perón tal cosa... y yo no me puedo callar. Lo he intentado, me ha costado que en verdulería me dejen desfiar, digamos, o lo que sea, pero yo entiendo el buen fanatismo en ese sentido, en el sentido de aquello que te impulsa y que es más fuerte que vos, que pase lo que pase vos tenés que... que es un imperativo incluso superior al ético, que te lleva puesto incluso vos mismo, que sale de adentro tuyo, pero que parece vivir de otro lado, digamos. Bueno, ahí es donde yo digo que hay una diferencia entre un fanatismo de algo, de una causa justa y verdadera, como creo que es esto, que ya te digo, yo lo llevo al plano nacional, ¿no? La causa nacional. Primero la patria, que es una de las 20 verdades periodistas, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, ¿no? Tercero el hombre. Entonces, cuando uno es fanático de la causa nacional, ese fanatismo no puede ser objetado por ninguno de los que vivamos dentro de este suelo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Te acordás cuando también lo decía Perón? Lo de, diríamos, decir que dentro del movimiento se puede hablar de todo, pero para afuera somos todos amigos, ¿me o sea, como la famosa bolsa de gato que en algún momento se hizo la, digamos, la contraposición o la analogía, ¿no? Que probablemente fuera lo mejor que tenía el peronismo, aparte, ¿no? Claro, todo se discutía adentro y no se discutía afuera. Yo creo que hoy cambió todo, lamentablemente, y todo sale para afuera, porque yo entiendo que los movimientos, y no es que entiendo, es así. Un movimiento une a un montón de pensamientos diferentes. Lo que sí tiene que haber es un objetivo por delante, que es la famosa unidad de concepción para la unidad de acción. Hoy yo veo todo lo contrario. Hoy es un quilombo, ¿me entendés? No se ponen de acuerdo en nada. Entonces es muy difícil llevar adelante no solo el movimiento, sino los designios de la patria, ¿no? Sí, no, pero yo me refería a la bolsa de gatos como lo mejor que teníamos, en el sentido de un tipo que no es peronista ni de cerca, y que incluso en bastantes de sus apreciaciones era bastante orilón, pero que era un gran escritor argentino, para mí un escritor nacional incluso, que es El Gordo Soriano, que no habrá más pena ni olvido, que es una novela con muchos matices, pero muy bien escrita, pero tiene la famosa frase que, mirá si será buena que se la termine agarrando Fabio esa frase, digo, que lo ayuda a Fabio a definir el peronismo, y hay que ayudarlo Fabio, ¿no? Hay que, hay que, que es, yo en política nunca me metí, siempre fui peronista. Esa frase es de, no habrá más pena ni olvido, de El Gordo Soriano y después Fabio se le hace decir a Gatica, en El Mono. En El Mono, Gatica. Es eso que tenía el peronismo, y que también lo engancho con lo que vos decías al principio, que yo no soy un militante. El peronista, el militante es una cosa, pero el peronista es otra cosa, digamos. Es más grande. Hay muchos más peronistas que militantes peronistas, y yo creo que en el momento en que se empezó a pensar que para ser peronista había que ser militante del peronismo, y no podía ser un obrero que fuera de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, por ejemplo, ahí el peronismo perdió una riqueza demasiado grande. Perdió el que, perdió el que era peronista por defecto, por defecto en el sentido, ¿no?, de tener un defecto, sino que era peronista porque no hay otra cosa que ser. Porque si sos obrero, tenés una casa y tenés trabajo, sos peronista. Que era lo que, a mí me parece, en determinado momento pasaba. Que era un estándar básico de vida, que nunca más se volvió a dar. Nunca antes ni nunca después se volvió a dar. Y con respecto al fanatismo por la patria, está muy bien. Lo que sí, me parece que ahí, eso abre la puerta a la discusión. Que alguna vez, seguramente nosotros vamos a poder tener más larga, no quiero redundar en discusión, no quiero entrar en matete. ¿Cuál es la patria, no? ¿Qué es la patria? Y no poner en discusión que exista o no exista. Pero hay también ahí dos escuelas, por decirlo de alguna forma, dos afluentes, dos ríos afluentes de ese río que es la patria. Creo yo entender. Que lo clarifica bastante bien don Arturo Jauretche, en aquella discusión que tiene con los nacionalistas católicos preperonistas. Que él le dice aquello de, para ustedes, la patria nació y fue derogada, para nosotros todavía están haciendo. Pero creo que incluso mejor que Jauretche, lo dice Marechal. Diego, para seguir trayendo, porque la otra vez hablábamos de cultura nacional. Sí, 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 pensadores nacionales. Y Marechal, yo me lo anoté recién, porque estaba pensando en la patria. Marechal tiene un poema largo, que es una maravilla, que yo recomiendo a cualquiera que esté acá escuchando, que apenas puede, incluso ahora mismo, mientras escucha esto, sin dejar de escucharlo, busque Descubrimiento de la Patria, Leopoldo Marechal. Y tiene cuatro definiciones dentro de eso, sobre qué es la patria. El tipo dice, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Después dice, la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Y después dice, es un temor que ha despertado. La patria es un temor que ha despertado. Y la remata con una que es increíble, que es, la patria es un peligro que florece. Ese poner la patria en el futuro... Es como el barro que se subleva, ¿no? Una cosa más o menos parecida. Sí, pero... La patria es el pueblo. Vos sos amigo de Isier, ¿no? Sí. Esa dice una cosa... Yo también puedo coincidir en mil y no coincidir en mil también, pero tienen muchas que son buenas. Y hay una que dice que Perón no se espera en el futuro. Dice, suele decir eso. Sí, contando constantemente. Creo que es esto mismo. Pero creo que es esto mismo, es un peligro que florece. Está peligroso como aquello que está vivo, ¿no? Peligroso en el sentido de que te puede generar peligro, pero que también es peligroso porque se puede morir. Y florece. No está la patria en mi sentir y no en mi saber, lo digo esto. No está en el pasado la patria. La patria no es una cosa que hubo una vez. Sino que es una cosa que nos está esperando y nos convoca. Desde el futuro. Y ahí yo entiendo mucho más fácil el fanatismo, porque tenemos un objetivo al cual llegar, que es aquella Argentina grande que San Martín soñó, ¿no? Para ponerlo en la palabra de la marcha. Como dice mi amigo Beto Azurey, eso era una gratitud hacia Perón y hoy es una deuda hacia Perón. Esa parte de la marcha antes significaba que teníamos la Argentina que teníamos y le debíamos esa Argentina a Perón, y hoy significa que le debemos a Perón construir esa Argentina. Sí, básicamente, vos lo dijiste bien. Tenemos que entender que la patria se construye día a día y la patria, como bien decía Perón, la patria es el otro, ¿no? Tenemos que entender ese concepto de que entre hermanos o nacionales o compatriotas, como les quieran llamar, no tiene que haber las diferencias, esas diferencias nimias, ese enfrentamiento constante, porque cuando pasa eso, justamente lo que da es la contraposición a la comunidad organizada. La comunidad organizada explica básicamente cómo tiene que funcionar la patria. Y creo que mejor que eso no hay explicación alguna, ¿no? Después está la parte del suelo, la sangre, etcétera, etcétera, que ya son, diríamos, otro tipo de cuestiones. Y aparte hay una deuda, ¿no? Que también San Martín nos libera a nosotros, pero no libera a la Argentina, libera a un continente. Y el continente luego, la infiltración británica logra la construcción de republiquetas, ¿no? Cuando en realidad lo que tendría que haber es un gran estadio de naciones que podrían afrontar como lo fue Estados Unidos, en realidad, ¿no? Tiene el concepto imperialista que adquirió, ¿no? Obviamente. Manteniéndonos cada uno con sus costumbres, ¿no? San Martín llega hasta tal punto en su idea que llega al punto de renunciar él mismo cuando se da cuenta que no... ¿Por qué Mitre dice que lo de Guayaquil es un misterio? Porque si lo explica, se le acaba el juego a Mitre. Me refiero a lo de Guayaquil con la entrevista de San Martín y Bolívar, ¿no? Sí, sí, sí. San Martín, acorralado porque no tiene espalda, porque Rivadavia no le mandaba una moneda. No había más recursos. Y se junta con Bolívar, que viene victorioso, le pide soldado. Bolívar, que era otro jefazo, digamos, era otro jefe grande. Era muy difícil para Bolívar, como lo hubiera sido muy difícil para San Martín, también compartir una jefatura. Y San Martín dice, bueno, no entramos los dos. Y se va. Tiene la enorme valentía de decir... Sí, entregar la posta, básicamente, ¿no? Sí, decir, yo moriría, daría hasta la vida por estar acá, pero lo mejor que puedo dar es irme. Y está dispuesto a hacerlo. Y ahí se... Otra cosa que no cuenta Mitre, y a irse a vivir a la pobreza durante varios años a Europa, hasta que lo rescata un amigo que había peleado con él en España. San Martín vive en condiciones bastante miserables, mandando a pedir que le paguen los sueldos de general que Rivadavia no le quería pagar y que le tiene que pagar Bolívar por lo de Perú. No, digo, las deudas de gratitud ahí son importantes. Las deudas de gratitud ahí son importantes. Pero bueno, con toda esta idea es más o menos que... Que te hiciste peronista. Claro, y que llegué de casualidad a la página, ¿no? A armar la página en algún momento. Está bien. Bueno, a esa va a ser la segunda pregunta. ¿Cómo es que nace la idea de Lo inventó Perón? Porque la verdad que la página Lo inventó Perón es una frase que vos me dijiste que la habías escuchado, como que la hiciste propia. Y te digo que yo estoy ahora con una remera de Black Sabbath. No es casualidad que estoy con una remera de Black Sabbath. Porque yo llego a la página de ustedes justamente cuando en uno de sus escritos decía a Black Sabbath lo inventó Perón, ¿no? Y hablaba de los obreros metalúrgicos de Birmingham, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí me encantó esa parte de la página porque yo tuve en un momento una especie de intento de blog, ¿no? Que se llamaba Alto Giro, que empezó de una manera y después terminó en cualquier otro lado, donde hacíamos cosas, comparaciones, analogías totalmente alocadas, ¿no? Con otro amigo. Después nos peleábamos, terminábamos mal. Pero cuando leí eso, la verdad que me encantó. Después tuve mis, ya te digo, mi desencuentro, porque veía una cierta tendencia a la tendencia, ¿viste? Y el desconocimiento hacia ciertos actores, para mí, fundamentales, ¿no? Como José Ignacio Rucci y María Estela Martínez Perón, que hago el chivo, acá tengo el libro de Diego Maciari, en mis manos, terrible libraco. Sí. Así que, nada, ¿cómo fue que nace esto de Invento de Perón? Varias cosas. Primero dejame decir que en este momento la página de Invento de Perón está en deuda con María Estela Martínez de Perón. Todavía no lo hemos publicado, pero ya. Una de las cosas buenas de la página, dejame adelantarte, es que he aprendido un montón sobre peronismo, sobre toda la cantidad de lectores que uno lee, ¿no? Que lo siguen. Y que comentan, y que te dicen, y que entonces vos estás forzado a decir, si le quiero discutir, y si tengo que leer, por ahí me encuentro con algo, y por ahí me dice algo que yo digo, che, esto no lo había pensado. Bueno, la página en realidad nace como un chiste. No, la página, la idea nace como un chiste. Yo en el año 2000, déjame hacer cuentas, 2008 debía ser, no, 2008 o 2009, sí. Trabajaba en Radio Cooperativa. Estábamos en un programa que se llamaba Condenados al Éxito. Lo conducía Diego Olave, que es un muchacho que ahora está haciendo fútbol. Estaba el Tato Contiza, uno de los muchachos de acá de la Patagonia, de Jacobacci, también de Bariloche, y yo que fue, laburó en Radio Nacional. Y venía siempre un poeta nacional, que también, quien quiera anotar el nombre, es uno de los grandes negados de la cultura nacional, y es un tipo que no conviene perder, se llama Alfredo Carlino. Alfredo Carlino. Sí, aparte fue amigo personal del general Perón. Alfredo Carlino, y fue secretario de Prensa en el 75, si no me equivoco. Pero por ahí, lejos de eso no. Un poeta enorme, un poeta enorme, petizo así, así de petizo, pero gigante. Un hombre gigante, de grandes letras, pero también de un coraje inmenso. Un tipo que, en la feria del libro del 82, se negó a dar la mano a Galtieri, ponele, por decirlo, ¿no? Por decirte algo. Y desde el lugar peronista, no desde el lugar antimilitar. A los militares lo quería muchísimo. A los militares nacionales, obviamente, ¿no? A la línea nacional. A lo claro. Sí, a los peronistas. Y Carlino, ¿por qué digo que era un chiste? Porque Carlino, cada cosa que vos le decías, tenía una voz muy particular. Si vos le hablabas de cualquier cosa, de una taza de vidrio, del paraguas, de los escarbadientes, de, no sé, de la Organización del Estado Americano, no importa. Cualquier cosa, decía, eso lo inventó Perón, querido. Y te explicaba, ¿no? Cómo Perón había sido, no sé, antecesor en muchas de las ideas. Me acuerdo cuando nos contó cómo la idea que después termina haciendo Gencuba, que es prensa latina, es una idea que Perón piensa muchísimo tiempo antes, y que es la que encabeza Telam, que hoy es una agencia de noticias de nada más. Bueno, bajo la idea de Perón, Telam era otra cosa. Era una usina de información contra las usinas imperialistas de aquella época. Cuestión que, Carlino, de cada cosa te decía, eso lo inventó Perón. Entonces, con otro que laburaba el programa, con el Tanito Di Llenaro, jodíamos con que había que hacer una página donde todo lo hubiera inventado Perón. Todo. Esa idea quedó latiendo, digamos, ¿viste? Esa idea quedó, como esas ideas que te quedan y cada tanto te vuelve la idea. Y estando acá, en el primer año que estaba acá, que no tenía tantas cosas para hacer, y qué sé yo, un día aparece una foto de un árbol que estaba cortado de tal forma que parecía una mano haciéndola ver. Y es chiste, ¿no? Y entonces yo digo, con esta foto tengo que salir. Yo no sé por qué después en realidad usé otra foto, primero que es aquella hermosa foto de Perón tocando el piano con Evita al lado. Le puse la música, la inventó Perón. Y después salí con, a este árbol lo inventó Perón. Y la verdad que las primeras publicaciones tuvieron, como si yo te dijera, 20 me gusta, 25 me gusta, una cosa así, pero de los 25 había 10 que yo no conocía. Entonces dije, ya, está llegando a gente que yo no conozco. Empecé, empecé, empecé. En un momento tiraba 4 o 5 publicaciones todos los días, al azar, sin texto. Claro. Y de imagen, no pura imagen, bastante rudimentario. No sabía editar imagen, todavía aprendí después, más o menos. Cuando tiró la de Aguinaldo explotó, viralizó. Yo nunca, nunca me había pasado que publicar algo y que empezara a aparecer. Y que se viralice. Y ahí empecé a darme cuenta que por ahí había algo más. Y bueno, seguimos, seguimos. Cambié un poco el diseño de la página, aprendí a manejar las imágenes un poco mejor. Empecé a charlar con algunos de los usuarios de la página y con algunos amigos. Me dijeron, les falta texto, hay que empezar a pensar en los textos, qué sé yo. Bueno, tiempo al tiempo. Con el tiempo fue apareciendo, fue apareciendo. Se fue nutriendo la página aparte de otras personas. Más allá, disculpá que te interrumpa. Más allá de los que la administran, empezaron a convocar a gente que escribe. ¿O no? Arranqué siendo yo solo. Cuando arranqué era yo la página. Era yo y nadie más, digamos. Era un personal. Claro, era una idea mía para caerme la risa. Cuando empezó a verse la página, alguna gente me empezó a hablar. Y con algunos, viste, automáticamente te empezás a llevar mejor. Y aparecen algunas cuestiones coincidencias importantes. Y qué sé yo. Y se fueron sumando. Y así se armó lo que hoy es el grupo de la página. Que igual tampoco es tan grande. Ocho creo que somos. Ocho que aparte en general terminamos a los sellazos. No es que coincidamos en todo, ¿no? Pero más o menos, eso fue lo que llegó a la página en la actualidad. Que igual vamos a ver qué es la página de acá un año, viste. Ahora empezamos con los vivos de Instagram, no, de Facebook. Estamos pensando en hacer más cosas que tengan que ver con estos nuevos formatos de transmisión que explotaron ahora durante el aislamiento. Y la verdad sería, lo único que le falta a la página es tener el componente, la pata económica. No en el sentido de ganar guita, sino en el sentido de que haya una mínima moneda como para poder hacer publicidad. Hay que llegar a más cantidad de gente. Salir hechos, viste. No tener que ponerle plata para publicitarla. Y sin embargo, porque no hemos hecho publicidad nunca. Sin embargo, la página... A la página le va bastante bien. A mí me gusta. Y me parece que tiene más o menos... En Facebook tiene 50.000 usuarios, más o menos, y en Instagram otros 25.000. Pero tiene mucha más repercusión que páginas que tienen más cantidad de usuarios. Y me parece que tiene que ver con que hay algo de esa... Me parece que se nota que somos sinceros, en lo que decimos. Que le podemos pifiar lejos. Podemos un chingamos lejos. Pero, en general... Hablaba de Ricardo al principio de todo. Viste que Ricardo es epífio, ¿no? Ayer yo también lo invento, pero no. Obvio, se lo pusimos. No sabés las de puteadas que me comí. Pero bueno... Me imagino, me imagino. No, pero sí fue... La primera vez. Cuando aquella vez que empezó nuestra relación, Pablo... Sí. Fue por la publicación de Iorio. Yo no sigo... Ah, fue por esa. No sé, hubo un montón de cosas que comenté. A Iorio... La tercera posición... No, pero yo te digo... Viste que Iorio... Iorio es un... Él lo hizo un perro cristiano. Era un humano. Sí. Pifia. Se equivoca. A veces se equivoca bien. A veces se equivoca... Ahora, la cosa que nadie le puede negar a Iorio... Nadie. Ni el que más lo quiere como nosotros. Ni el que menos lo quiera. Nadie puede decir que hace lo que hace porque le conviene. No, claro. Nadie puede decir que lo hace para sacar una ventaja. Bueno, en ese sentido... Y solo en ese sentido... Porque no voy a yo ponerme a comparar con uno de los... Grandes hombres de las letras... De mi tierra. O sea, en ese sentido creo que algo de eso hay en el mundo, Perón. Podemos pifiarle. Podemos no coincidir. Podemos estar enfrente de un montón de gente. Podemos... Pero no lo hacemos para sacar una ventajita. No engañamos, digamos. Se nota más o menos lo que pensamos. Se nota... Cuando cambiamos más o menos de idea, se nota que cambiamos de idea. Y no hay una... No hay un velo atrás de lo que vos decís. Che, esto en realidad están haciendo tal otra cosa. Me parece que ese es un poco el... Una de las cuestiones que tiene que ver con que la página... Sea leída, sea respetada, sea discutida, pero ande circulando, digamos. A ver, lo que voy a decir entonces es que... Así como a veces le pueden llegar a pifiar o acertar, en muchos de los casos... A ver, lo que yo he notado en algunos momentos es... Digo... Ay, enderezaron la nave. Y de repente digo... Se va la nave. O sea, desde mi concepción, ¿eh? Ojo. Sí, claro. No quiero arrogarme la verdad absoluta, más reconociéndome fuera del movimiento... Sí. Del partido justicialista, o peronista. Pero digo, ¿no notan eso, esa infiltración progresista que existe en el partido? Que se la... ¿No tenés miedo de que te lo tome también en tu página? Digo, te lo pregunto de buena... No, está buenísima la pregunta. Está buenísima la pregunta. Hay varias partes. Se me ocurren varias formas de entrar a la respuesta. Una es... Digamos, si a lo que refiere progresismo es a sectores de izquierda... El peronismo tiene sectores de izquierda en su interior desde que arranca. En su interior. Y me voy hasta Angelito Perelman. Sí, sí, Angelito Perelman, Hernández Arrey, él ve el mismo Bebe Cook, este... Montones. No solo de izquierda. Desde la página intentamos nosotros, y esto que son bandazos, hay veces que son sin querer y hay veces que son a propósito. Una idea de la página es que, en general, Perón decía que el peronismo tiene dos alas y un cuerpo. Lo dice infinidad de veces. Que tiene dos alas y un cuerpo. Tiene a la derecha, una a la izquierda y un cuerpo doctrinario. En general, me parece... Es una impresión absolutamente personal esta. Al cuerpo, las alas le importan poco. Al cuerpo doctrinario, a las alas le importan poco. Digamos, le importa un poco lo que piensa, le importa que funcione, le importa que se muevan porque así se vuela. Y las alas se desconocen entre sí. En general, el ala derecha desconoce o desconoce o niega la existencia de la izquierda y igual al revés en espejo. El ala izquierda niega a los grandes componentes de derecha argentina que tuvo el peronismo. Grandes. Y para mí, y para los que hacemos la página, y en esto sí los incluyo, eso le quita potencia. Eso deja rengua al movimiento. O sea, desconocer que Perón era capaz de conducir un movimiento que incluía desde elementos cercanos a las ideas más de derecha de su época y más de izquierda de su época, y todas las que hay en el medio, le quita potencia al peronismo. O sea, Perón era... Esas discusiones entre unos y otros terminan diluyendo el verdadero fin, digamos, que la doctrina, que ese es el tema del problema, que se olvidan de la doctrina. Y eso es lo que yo... Pero no es tanto la discusión el problema para mí. El problema no es la discusión, porque yo no soy el centro del peronismo, yo no soy el centro del peronismo capaz de decir, ah, quédense todos. Yo tengo también mi posición dentro de este movimiento gigantesco. Ahora, lo que yo sí intento, conscientemente, como esfuerzo consciente, es no negar que hay sectores dentro del movimiento, a los cuales yo no puedo negarles, porque no tengo yo la capacidad ni la potestad, ni quisiera tenerla, de negarles su pertenencia al movimiento, que cuya presencia incluso llega a molestarme. Yo creo que esa es la definición del tamaño correcto del peronismo. Yo creo que el peronismo tiene el tamaño correcto cuando a cada sector hay por lo menos un sector que le molesta. Viste que Perón se lo dice a un nacionalista interno del peronismo, le va a reclamar por Borlenghi, creo yo. Borlenghi, hombre del socialismo casi comunismo, que era gremialista y termina siendo ministro del interior. Y le va a reclamar, ¿cómo puede ser que esté Borlenghi? Y Perón le dice, no, yo lo tengo a ese para contrapesarlos a ustedes. Esa lógica de Perón, sin nosotros pretender ponernos en ese lugar, pretendemos comunicarla, no encarnarla, pero sí comunicarla. Muchachos, hay lugar dentro del peronismo para esa persona que a vos te moleste que esté dentro del peronismo. Porque si no hay lugar es demasiado chico. Está, yo entiendo el concepto que vos me decís, perfecto. Incluso a Perón se le complicó, a través de lo que vos estás contando, el poder encauzar a unos y a otros para que estén más o menos todos conformes. Pero era un líder nato, eso no hay duda, un líder carismático además, ¿no? Pero era un tipo que tenía muy bien claro, sobre todo, qué era lo que quería, y cuál era el bien común. Por eso siempre hablo del bien común, es la patria, porque es por la cual vamos todos detrás. Y él fue el creador de la doctrina. Lo que yo veo hoy es que mucha gente se corrió de la doctrina. Esto es como que estamos todos comiendo en el plato, y el que saca la mano del plato se va. Y lo que uno nota desde hoy, desde esta visión abstraída de lo que es el peronismo, de lo que creó el peronismo, es justamente que ni siquiera respetan la doctrina, lo escrito por el general Perón. Entonces, ahí es donde digo, a ver, podemos discutir todo, pero no podemos mostrar ese, diríamos, ese desconforme constante, porque si no estaríamos en el troquismo, que es la revolución constante, ¿no? Que en realidad, perdón, se me cayó. ¿Te caíste? No, no, se me cayó. No, ahí estoy bien, estoy bien. Sí, pero un par de cosas. Hay una de las 20 verdades, yo le suelo preguntar a la gente que sale en el vivo de Lo Inventó Perón, le suelo preguntar cuál es la verdad peronista favorita. Aprovecho para preguntarte la tuya. Para arrancar esto. ¿Cuál es tu verdad peronista? No, mirá, no tengo una a la cual... La primera que se ocurra. La primera que... No, me gusta la de... Primero, La Patria, Segundo, El Movimiento, y por último, La Sobre. Es la que uso siempre. Está muy bien. Pero tampoco digo que la nueva Argentina los únicos privilegiados serán los niños, que es algo que para mí es materia pendiente desde hace muchos años, salvo en los gobiernos peronistas de Perón y Eva, que por sobre todo, ¿no? Iba a esto. Mi verdad peronista, la que yo llevo como bandera a ese en esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. A mí me llega al corazón. Ni siquiera me hace falta explicarla demasiado. Y entonces digo, ahí también está. La Patria es un concepto celeste, digamos, ¿no? Marechalianamente hablando. Es un concepto celeste. La expresión terrestre de ese concepto celeste es el pueblo. Entonces, La Patria es aquello, es aquel lugar donde está el pueblo. No es solo la tierra. No es solo la tierra. Es también la tierra. Pero es la tierra de este pueblo. ¿A dónde quiero ir con esto? A que Perón mismo también lo dice. Él no inventa la doctrina. Él solamente le saca lo que sobra. Él dice que es como... Él se compara con Miguel Ángel cuando Miguel Ángel hace el David. Cuando Miguel Ángel hace el David, es linda la historia. Cuando Miguel Ángel hace el David, estaba medio en penurias económicamente hablando. No venía bien. Y tenía una idea de una escultura muy grande, pero no tenía la guita para comprar la piedra, porque eran piedras de mármol que eran carísimas. Y entonces, por la guita que tiene, consiguió una piedra que ya estaba medio tallada. Y entonces no tenía libertad para hacer exactamente lo que él quería. Exacto. Entonces tiene que hacer un laburo milimétrico, de precisión. Es muy interesante. Usa unos sistemas con agua donde va revelando una cosa y va tallando cada partidita. Pero cuando termina y muestra la obra, le pregunta cómo la hizo y dice, solamente le saqué lo que le sobraba. Y Perón dice lo mismo. La doctrina estaba en el pueblo. Yo no la inventé. Yo la saqué del pueblo y le saqué lo que sobraba. Entonces, la doctrina peronista, al igual que hablábamos recién de la patria, a mi juicio, y sin la intención de reescribir ninguna cosa, porque yo, la verdad, yo no necesito más que Perón para entender la política. Yo no necesito ninguna actualización doctrinaria más allá de la que propuso el general. La doctrina no es letra muerta. Y no es letra muerta en el sentido de la patria. En el sentido de que sigue activa, sigue moviéndose y sigue emergiendo el pueblo también. Lo que yo no encuentro, yo, sinceramente, no encuentro, es aquel que tenga la capacidad esa de Miguel Ángel o de Perón de sacar lo que sobra y dejar lo necesario. Pero yo no creo que que sea necesaria, que respetar la doctrina de Perón sea necesariamente atarse solamente a lo que él escribió. aunque sé que esto que estoy diciendo juega acerca del fleco, ¿no? No, no. Pero lo digo en el sentido que Perón dijo que la política también es la silla para cabalgar los tiempos. O sea, quiero decir esto también, si es por mí, si es por Nico Rosicky, a mí dame el gobierno del 45 al 55 y del 73 al 75 y yo no necesito nada más. Pero eso soy yo. El pueblo argentino es el pueblo argentino y el pueblo argentino sigue siendo lo mejor que hay en esta tierra. Entonces, es cuando el pueblo actúa de una determinada manera hay que intentar entender eso desde la doctrina peronista. No descalificarlo o calificarlo, sino entenderlo e incorporarlo. Te hago una consulta como para agregar. Lo que pasa es que vos y decís bien que la doctrina sale del pueblo, lo primero es el pueblo, la prioridad es el pueblo, por eso nosotros siempre hablamos de que Perón vino a ponerle al nacionalismo lo que el nacionalismo dejaba siempre de lado que era justamente el pueblo, ¿no? Por eso se habla de un nacionalismo con pueblo y un socialismo con patria. Porque no nos olvidemos que el socialismo es un internacional y como todo internacional responde a los intereses de lo de afuera, no lo de adentro. Entonces, por eso siempre exaltamos eso. Pero lo que yo hoy noto es que hoy, en realidad, la doctrina, si bien, como vos decís, es viva y se está moviendo, hoy los que están imponiendo esa doctrina, entre comillas, son las minorías. no es el pueblo quien pide ciertas cosas que piden algunas minorías, ¿me entendés lo que te digo? Dentro del pueblo estamos todos y tenemos una bandera. La bandera ya fue creada por Belgrano, es azul y blanca. No hay más otra bandera. Lo demás es, si vos sos de morón y yo soy de Chacarita, vamos a colgarla de tu casa. pero para qué era, ponemos siempre la que nos une a todos. Por eso te digo que yo hablo de la dictadura de las minorías. Entonces, ahí es donde yo me pongo muy, digamos, refractario ante cierta inclusión que quieren hoy imponernos, ¿no? Porque los que quieren imponer la inclusión son aquellos que en algún momento se sintieron relegados. Hoy no existe más. La sociedad cambió, no me gusta hablar de sociedad, la gente en general cambió y hoy ya hay cosas, hay discusiones que ya fueron superadas. Entonces, seguir continuamente con eso, viste, del orgullo, sobre todo en el tema del orgullo gay, que están continuamente exaltándolo. Nadie, nadie los reconoce. Hoy es muy raro que alguien discrimine por una condición sexual. ¡Ojo! Ya no es tan común. ¡Ojo! No es tan común, pero todavía hay pibes que la ligan. ¡Ya bien! Pero con todo. Sí, ¿qué es esto? Antes era peor. Obvio que antes era peor. Pero yo lo que quiero decir es esto, el otro día, uno de los fundadores de putos peronistas es amigo mío. Él es, no es, Pablito Ayala se llama, es un militante peronista que debe tener 20 o 30 unidades básicas abiertas. No abiertas ahora, no quiero decir. No, no, en su vida, quiero decir, es un tipo pibe que jamás tiene una moneda y que siempre está, ahora, en este momento, está cocinando ollas populares, Pablo, porque es lo que siente que hace falta. Es un tipazo y no es gay de los boliches de Palermo, que está todo bien, igual yo no tengo, me refiero a la cuestión de clase más bien, ¿no? Sí, sí, El rey del pino y él se juntaba en la esquina, pasaban por la esquina de la casa de él, las travestis del barrio y él se dio cuenta de los niveles de protección que había y se puso a hablar y dijo, pasa que ustedes necesitan entender el peronismo. Se puso a hablar del peronismo y así nació un puto peronista de la matanza primero que después se transforma en la agrupación nacional. Y charlando el otro día con este tema de la minoría porque a mí es un tema que me interesa también charlar. Pablito me dijo una cosa que a mí me encantó que me dijo, ¿sabes qué pasa? Hay una sola minoría en esta patria, que es la oligarquía. Los demás son diferentes expresiones de una paleta enorme. ¿Entendés? Vos sos de Chaca, yo soy de Morón, al otro le gustará más, el otro será ecologista, aquel otro será industrialista, aquel otro será católico, aquel otro será judeo, aquel otro será evangelista, e incluso algunos son ateos porque los hay dentro del movimiento. Y valioso, y con valiosos aportes dentro del movimiento. Esos son paletas, la única minoría real que existe en la patria es la que está en contra de la patria, que es la oligarquía. Y la oligarquía está solo definida por la única cuestión de que son grandes tenedores de tierra de la zona núcleo. Son los que tienen las grandes extensiones de tierra en Buenos Aires, parte de Santa Fe, parte de Entre Ríos, parte de Córdoba, y partecita chiquitita de La Pampa. Me parece que no me olvidará. Que viven de la renta, que alquilan sus campos, y que se llevan, y que duplican el valor de su riqueza cada nueve años, porque tienen un papel, no porque trabajan. Y en eso el general Perón era clarísimo que existe una sola clase de hombres, que es la que trabaja. Y ahí, muchas veces se usa en esta época eso contra quien está en la situación de tener que cobrar un plan social. y entonces se usa que esos son los que no trabajan y esos son los que viven a costa del Estado. Y eso yo no estoy de acuerdo que sea así porque lo he vivido y porque no conozco ninguna persona que cobre un plan social y no haga una changa aparte, porque no te alcanza. El que vive de la patria, el que vive de la renta, el que vive de la patria, el que no pone, es el que porque tiene un título en el suelo de la tierra no trabaja, pero no trabaja quiere decir no trabaja. Quiere decir, se sienta y todos los meses cobre el alquiler de su tierra que es aparte un 30% de lo que pagamos de comida. O sea, lo que pago Pablo de comida, lo que pago yo, de cada 10 mangos, ahora ya no hay nada, de cada 100 mangos, ponerle, de cada 1000 mangos, 300 son para un tipo o una mina que no hace nada, nada, nada. Esa es la única minoría para mí. Lo demás, yo a veces coincido más y a veces coincido menos. A mí, que saquen la bandera argentina no me gusta. Que pongan otra bandera junto con la argentina sí me gusta. Si ese pero es un gusto personal y la verdad no le doy demasiada relevancia tampoco, no es que lucho para que eso pase ni nada por el estilo. Ahora, que pongan otra bandera al lado, abajo, la argentina, a mí me gusta. Me gusta porque es decir, yo soy argentino de estos, yo soy de estos argentinos, yo soy de estos argentinos. Es como decir, bueno, yo soy, es una clasificación dentro de la gran familia que es la argentina. No, yo te entiendo. Lo que pasa es que esos que acusan de antiderecho a los otros son los que terminan siendo dicta, por eso hablo de dictadura de las minorías. Me quieren imponer, terminan imponiéndome algo que en realidad acá hay una, por eso digo, siempre quizás es redundante uno, tenemos una sola bandera y es esta, ¿no? Acá si se llega a ver, es esta. Entonces, la azul y blanca. Lo que decimos todos es que tenemos que limar todas las asperezas entre argentinos para que no vengan desde afuera, es como el Martín Fierro, ¿me entiendes? Si nos tenemos entre hermanos, nos dengan de afuera y todo eso. No nos damos cuenta que la oligarquía no es sola la nacional que es mínima, como decís vos, es una minoría. Hoy la oligarquía es transnacional y es aún peor porque nos han quitado hasta las propias empresas argentinas, ¿me entiendes? y son empresas multinacionales. O sea, nos han quitado todo. Ni siquiera tenemos soberanía alimentaria. Pero si vos recuperás la guita extra que se están llevando estos tiempos, las empresas las volvés a traer. Yo lo que digo es, yo estoy de acuerdo con vos, a mí me parece que no hay que poner ninguna, pero ninguna por sobre la Argentina. Yo sabía que probablemente la charla desembocada acá y ponele, a mí me pasa, pero digo sinceramente y probablemente a muchos oyentes y seguidores tuyos no les parezca y yo lo digo sinceramente como un compatriota argentino y desde la sinceridad de mi corazón a mí me parece que la discusión entre Verde y Celeste yo no entro en esa discusión. ¿Sabés por qué? Porque si a mí de un lado, si a mí de un lado la discusión, yo trazo una línea en la discusión, ¿no? Y de un lado de esa línea me quedan, digamos, Hugo Moyano y Lilita Carrió y del otro lado de esa línea me quedan Sergio Berni y Fernando Iglesias lo que está mal trazado de la línea para mí. Está bien, es medio chicanero lo que estoy diciendo, yo lo entiendo, estoy de acuerdo. No, entiendo el concepto. Ninguna bandera, o sea, yo conozco personas yo conozco personas en esa discusión, en la discusión sobre las identidades sexuales, en todas esas discusiones yo conozco personas que sostienen cada una de las posiciones desde un ánimo y desde un ánimo en el sentido del alma, de quien propone su alma al discutir, absolutamente patriótica, pero absolutamente patriótica. Y conozco personas de ambos lados que sostienen esa posición desde lugares absolutamente interesados. Yo, a mí, dame a todos los patrióticos de los dos lados. La única, mi único enemigo, el único enemigo que yo reconozco es la oligarquía. Y, si querés, la única traba que yo puedo reconocer es el imperialismo. Pero después, primero, primero arreglemos la cuenta con la oligarquía nacional, después arreglémosla con el imperialismo hoy norteamericano, ponele que vengan los chinos también, no sé, puede ser, puede ser que no, los rusos parece que muchos no se meten o que tanto acá no se meten. Pero, yo la verdad que me parece que discutir lenguaje inclusivo, yo no lo uso, por ejemplo, yo no uso la E. Ahora, yo noto montones y montones de compañeros que donde ven una E en una oración puesta donde supuestamente debería ir una A o una O, se ponen a discutir sobre eso durante horas. Y yo la verdad, yo no lo uso, pero la verdad es que no me parece que valga la pena más que una reflexión de cinco segundos eso. Digo, estamos en un momento en el que la patria se debate cuestiones más profundas. Y bueno, ahí está, bueno, justamente se quedan en el chiquitaje, pero ¿quién metió el chiquitaje? La infiltración, por eso te hablaba de que existen las grandes infiltraciones y quizás aquellos que militan una causa no se dan cuenta que eso viene financiado de afuera y ahí es donde por eso digo es la patria contra la antipatria, ¿ves qué? Pero eso no... Es una vacina. Pero por eso digo, eso de quién mete la discusión, ponele que es como decís vos, yo no lo sé, pero demos por bueno que es como decís vos, que quien pone la discusión, digamos, en términos de aborto, legal, seguro y gratuito, digamos que son quienes lo proponen. Digamos que ellos proponen esa discusión, que es una discusión... Que es un negocio, no te olvides. También hay un negocio del otro lado. Pero digo, es una discusión... Sí, está bien. Lo ideal es la única... Los únicos privilegados son los niños. O sea, nada más. Sí, pero ahí... Claro, está bien, pero ahí vos tenés que discutir qué niño. Y es más largo. Digo, yo conozco, insisto, por decirte una palabra, por decirte un nombre que para complejizar un poco la cuestión, te digo Sergio Berni. Y vos seguro podés decir un montón de cosas de Berni, pero no vas a decir que hace lo que... que el tipo sostiene su posición a favor de... de la interrupción legal del embarazo porque es un empleado del nuevo orden mundial. Bah, yo no creo que pienses eso. Por ahí sí, o por ahí lo ves, no sé. Lo que yo quiero decir... No, yo creo que ni siquiera sabe qué carajo es el nuevo orden mundial, me parece. Pero lo que yo digo es otra cosa... No lo veo a Berni un iluminado del pensamiento... No, yo lo que digo es otra cosa, yo lo que digo es ponele... En todo caso es un buen cumplidor de órdenes, nada más. Ponele que sea cierto... Como buen militar. Ponele que sea cierto que quienes introducen la discusión son el grupo X, para no volver a enfrascarnos. Ponele que esa discusión sea... que sostener esa discusión sea en contra de los intereses de la patria. ¿Cuál es la actitud que corresponde a un patriota? No darla la discusión. No darla. No. Lo que corresponde es que el Estado se encargue de atender las necesidades de unos y de los otros. ¿Qué significa? Poner en funcionamiento un gran aparato que contenga a aquellas chicas que quedaron embarazadas por error, ¿no? Obviamente tiene que haber una educación sexual intensa y atender a esas chicas y conseguir que esa chica lleve adelante su embarazo y que si no quiere ser madre dé ese chico a gente que sí quiere ser padre. Eso sería no lógico. Por eso yo no me pongo en un ultradefensor. Me pongo en una persona racional que dice vamos a atender dos necesidades. No una, dos. Alguien que quiere tener hijo y no puede y alguien que tuvo por error como le fue a pasar de ese chico. Pero hay montones de argumentos. Un mediador, ¿no? Yo intentando no empantanar la charla. No es para polemizarlo. No, no, no. Hay montones. La charla es mucho más... Hay montones de argumentos. Hay producciones. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, y hay otras también. Pero hay otras también. Y hay otra forma de verla. Y yo no creo que yo quiero decir esto. Más allá de mi posición personal sobre este o cualquier otro tema. Yo no creo que ninguna ninguna quiero ser así tajante sobre mi visión. No, no. Yo no creo que ninguna posición personal sobre ninguno de estos temas sea impedimento para que alguien sea un patriota. Yo creo que vos podés ser patriota y puto orgulloso. Yo creo que vos podés ser patriota e incluso luchar por el aborto legal. Yo creo que lo único que va en contra de la patria es las mil familias de la oligarquía terrateniente que viven de su tierra sin trabajar. Eso. Para mí lo otro es agrandar el enemigo. Cuando no agrandarlo distraer fuerzas del campo propio era una batalla innecesaria. Y acá con lo que vos me decías si yo no temía Queda un minuto y Instagram no nos da tiempo así que vamos a tener que no es que no te quiera dejar yo que termine pero dos minutitos estaba controlando el reloj podemos seguirlo en otra charla pública como para poder Nico yo lo que quiero de este lado agradecerte bueno un gusto haberte visto ahora cara a cara más no sea mediando desde un celular a un aparato de estos mediadores exactamente agradezco nuevamente la charla si se fue para ese lado no era la intención sino que bueno claramente uno tiene un pensamiento el otro tiene otro creo que es una charla en la cual podríamos en otro momento hablar nos quedan 28 segundos despedite Pablo yo te agradezco muchísimo me parece que al final se fue a un lado para el lado de la discusión pero me parece que estas discusiones buena leche pueden aportar más o menos pero tampoco generan nada malo en sí le agradezco mucho le mando un gran saludo a toda la gente de Toro y Pampa Rock 10 segundos la página lo inventó Perón en Facebook o en Instagram nos vemos ahí o acá la vez que sea